Sí, es sorprendente y muy preocupante, distintas circunstancias como digo, en cualquier caso me refería y le decía que es sorprendente y muy preocupante que la ministra no conozca cuáles son sus competencias, que en el propio gobierno no hablen entre los ministros y no haya hablado con el ministro del interior, que no haya escuchado la denuncia de esta semana de la Asociación Unificada de la Guardia Civil cuando decían que no tenían recursos ni medios suficientes para poder vigilar el mar menor, la Asociación de Guardias Civiles, y que sigan poniendo excusas para no trabajar, para no actuar y para no trabajar, para no proteger el mar menor. Estas circunstancias son sorprendentes y preocupantes.